Este fin de semana, sábado y domingo, se llevó a cabo el examen de misión 2015-UV, en el cual 38.204 aspirantes presentaron el examen para nuevo ingreso. Muchos de esos jóvenes aspirantes, desde temprana hora arribaron a las diferentes aulas de la máxima casa de estudios, en el cual con nervios, esperanzas y sueños, por obtener un lugar en cada una de las carreras que ofrece la Universidad Veracruzana. Algunos de ellos con sus padres, amigos y compañeros, para darse ese ánimo y quitarse alguna de las presiones que traían encima. Mientras tanto, algunas de las universidades privadas, aprovecharon el momento para entregar volantes y así ser una segunda opción. Reportó José Luis Barradas para el portal MX. ¡Gracias!